Abogados defensores de exfuncionarios del FMLN califican como irregulares las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, afirman que se han vulnerado derechos humanos durante el proceso. Hay una serie de vicios legales que tiene el proceso y que coincidimos todos los defensores. En el caso de la doctora Violeta Mejíber, que es la que yo defiendo, en la cuenta corriente le aparecen 7 dólares y la Fiscalía está poniendo más de 200.000. Primero, no razonar los argumentos cantados por la defensa y copiar lo que la Fiscalía dijo. Es que no sé, a veces da la impresión que los jueces están focalizados en no atender las peticiones de la defensa. Por su parte, representantes de la Fiscalía se presentaron a firmar el acta escrita sobre la resolución de la audiencia inicial, la cual no había sido entregada de manera física a la parte acusada y manifestaron sentirse satisfechos con la misma. Luego de la apelación, la defensa espera que se pueda subsanar el fallo del juzgado de paz, al que consideran una resolución lejana de criterios jurídicos y derechos humanos. Con imágenes de Ricardo Grijalva, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos. Gracias. 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 Gracias.